Paola, ¿dónde está Paola? Paola, ¿dónde está el sabore? Ten cuidado que el cable se quita para que no te deje alto y si no puede tropiezar y se puede caer. Eso sí, quiero variar un poco. ¿Qué tal? ¿Los internacionales nos están viendo o no? Bien, bien. ¿Hay alguno? ¿Tres? Hemos fracasado. Ahora viene María Norma, la novia de Buenos Aires. ¡Bravo! Intensa de la calle Corrientes y María. ¿El micro un poco más bajo? ¡Bajo! 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 El otoño te trajo un canto de amonía Tu sombrerito pobre y el pápado marrón Era como la calle de la amenazgo alejía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña Y grite la del día en que grite Ya no hay nada en relojada María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos que guardaron siente Un horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas siempre estaban presentes Para calmar mi fiebre destenida de amor Un otoño te fuiste, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si era como el paisaje de la amenazgo alejía Que llovía, llovía sobre la calle En las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, María, y es tu voz pequeña y grite La del día en que grite Ya no hay nada en relojada María, la más mía, la lejana Si volviese otra mañana Por las calles del adiós ¡Bravo!